Con esa figura tu cuerpo de diosa me hicieron perderme Hoy no hago otra cosa que no sea pensar en ti, yo quiero verte Me has enamorado, me has ilusionado Con esa boquita, con esa sonrisa que me has cautivado A cada vez que pasas por enfrente de mi yo pierdo la calma Me ganan las ganas, me gana el deseo que estés en mi cama Es que tu me gustas, no sé si te diste cuenta Pues cuando me miras nada te intimidas, pues caíste en cuenta Hoy no hago otra cosa que no sea pensar en ti, estarte mirando A cada momento en ti estoy pensando en llenarte de rosas, de cosas hermosas Porque yo te amo Hoy no hago otra cosa que no sea pensar en ti, estarte soñando En ese momento estarte mirando Pues cuando me miras tu corazón faltita porque te amo Me has enamorado A cada vez que pasas por enfrente de mi yo pierdo la calma Me ganan las ganas, me gana el deseo que estés en mi cama Es que tu me gustas, no sé si te diste cuenta Pues cuando me miras nada te intimidas, pues caíste en cuenta Que no hago otra cosa que no sea pensar en ti, estarte mirando A cada momento en ti estoy pensando en llenarte de rosas, de cosas hermosas Porque yo te amo Hoy no hago otra cosa que no sea pensar en ti, estarte soñando En ese momento estarte mirando Pues cuando me miras mi corazón faltita porque te amo Me has enamorado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video